Y no me hace que importaría Ni te empezara a conquistar Conteniendo de mi enemiga Y mi amor ese tesoro De tu ente cara contendo el malo Que no se japan los defectos Con pretextos en cambio siendo lejos Con pretextos en cambio De tu ente cara contendo el malo